Bueno, te cuento que esta mañana hubo otra reunión con el Ministerio de Educación, se ha rechazado la propuesta, vuelve a insistirse con un 15% de aumento en tres cuotas, ya se ha dado por decreto, lo cual no nos permite negociar en 10,8, y bueno, hoy tuvimos la novedad de que quieren dar un aumento en unas sumas que son en libro, o sea, no bonificables, así que ahora las tres volví a bajar el Ministerio a ver si podía mejorar la oferta, pero seguimos todas las universidades de Parma. Bien, es una situación tensa la que se está viviendo por estos momentos, nosotros lo vemos tal vez un tanto a la distancia, pero también comprometidos, muchos de nuestros vecinos de la localidad, de los hijos de nuestros vecinos, están cursando en la universidad, y vemos esto como un peligro latente, ¿tiene las dimensiones que nosotros podemos ver a la distancia? Mira, lo que pasa es que por ahí tenemos que romper también el cerco mediático de lo que está pasando, vos fíjate que, si bien a nivel local se pasan las informaciones y demás, pero lo que es a nivel nacional no se está casi diciendo lo que está pasando. Hay universidades con distintas situaciones de problemática, acá en la universidad los datos concretos son que los docentes en febrero se venció el acuerdo salarial y han tenido 10,8% de aumento cuando la inflación se recibe el 19%, los no docentes también han tenido un 15% de aumento, o sea, que vos ves que el tema de la inflación es como que está comiendo todos los aumentos que podemos poder tener, lo que está pasando es que se deben tres meses de gasto de funcionamiento, el gobierno no está girando el dinero, por lo tanto hay más de 20 millones de pesos de deuda que tiene la universidad de Río Cuarto, entonces hay cosas que se han frenado, por ejemplo, si va a ser a la entrada de la universidad un pabellón de 16 aulas, el dinero no ha sido girado, ya el gobierno ayer Macri dijo que no va a haber plata para infraestructuras, así que esas aulas no se van a poder hacer, la universidad de Río Cuarto está en constante crecimiento y la evaluación era que esas aulas eran extremadamente necesarias, o sea, toda inversión quizás no es por cualquier cosa, es un análisis previo, ¿no? Y bueno, también estamos muy preocupados por el tema de las becas de los alumnos, porque el secretario postgrado el otro día informaba que de más de 20 programas que están cayendo, si el dinero no está llegando y solamente van a quedar a fin de año tres tipos de programas que son becas específicas ciudades. También consideremos que el comedor está subvencionado por el dinero que llega a la nación, es muy barato, muy accesible, lo que pueden llegar a estar recomendando los chicos, almorzando acá en la universidad, y bueno, son esas cosas que empiezan a verse restringidas, a verse complicadas. La universidad de Río Cuarto es una universidad joven, tiene 47 años, las universidades más nuevas, sobre todo las de conurbano, están peores. Yo estoy de ahí un panorama a nivel nacional, porque muchas veces dicen, ah, bueno, lo que pasa es que son universidades del gobierno anterior. En realidad todo el sistema universitario está muy complicado. Hay universidades conurbano que los docentes están contratados, y que los espacios físicos también, y que imagínate que no están pudiendo pagar los alquileres, por ejemplo, que son las universidades de Río Cuarto de Urbano Buenaje. Y eso es un panorama a nivel nacional. Bien, bien, por lo que podemos ver mediante los medios y demás, también hay una participación activa del alumnado, ¿no? ¿Cómo se ha tratado el tema con ellos? ¿Qué actividades se sugieren para poder realizar junto a los alumnos? Mira, estamos haciendo todas las asambleas que nosotros hacemos como docentes universitarios y universitarios. Siempre invitamos a los estudiantes a que participen. Nosotros, con los cuatro claustros que tiene la Universidad de Río Cuarto, o sea, representantes graduados, representantes de docentes, no docentes y estudiantes, tenemos formado lo que es la coordinadora universitaria y tratamos de que las acciones sean en conjunto. Por ejemplo, mañana tenemos de marcha, que estamos convocando a toda la sociedad y, bueno, está organizada en conjunto con los estudiantes. También lo que estamos haciendo es ir con las aulas a hablar. Los estudiantes se están movilizando, inclusive muchas veces, ahora, si estamos en la situación de paro, hoy tenemos un 90% de atacamiento. Hay muchos estudiantes que nos han contado, que les han preguntado a los docentes, y usted, profe, ¿por qué no hace paro? Y, bueno, ahí se arroba todo un debate y se discute la problemática. Nosotros siempre decimos, más allá de los salarios, que como gremio, como docentes, lo que nos preocupa, nos está preocupando el recorte a nivel nacional en todo el sistema público, en este caso, en el de la educación pública. Por supuesto. Y hablando un poco de este recorte en cuanto a la educación pública, y lejos de ser fatalistas o de buscar el amarillismo en la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está peligrando? ¿Qué es lo que, por lo que tenemos que hoy luchar en cuanto a la situación de las universidades? Bueno, mira, el tema de la infraestructura es complicado. Como ya te dije, hay una obra ahí que está de estudio de baja. El tema de las becas, de las becas para los estudios. El tema de que siga siendo gratuita, siga siendo irrestricta. Que siga, que cualquiera puede ingresar a la universidad. El otro día, un legislador de Cambiemos, en la última parte de la entrevista, dejó de entrever que no puede ser que en esta universidad, en la Argentina, siga siendo gratuita y siga siendo así libre, que cualquiera puede estudiar. Esos son señales que nos preocupan. Porque además son personas que deciden las leyes y demás, ¿no? Son personas que están en el Congreso, en el Senado. Entonces, bueno, es como que todas las semanas tenemos muchas frases así que generan un nivel de alerta al mazo. ¿Qué otra cosa está pasando? El tema de los diáticos. Obviamente, con un dólar que hoy me dicen que tengo como a más de 32, 33 pesos, los diáticos, que son para que los profesores vayan al Congreso, para que hagan carrera de posgrado, para que hagan investigación, es el mismo monto y obviamente esa plata viene mucho menos, ¿sí? Con la inflación que tenemos. Hay carreras, como son los ejercicios de sal, que trabajan con reactivos, que trabajan con productos, que son el precio dólar, que en este último tiempo, en estos seis meses, han dicho, en carencio totalmente, lo que es poder llegar. Entonces hay algunas cuestiones, investigación, que se está complicando muchísimo hacer. ¿Sí? El otro día habían planteado, llegó la plata un año después para comprar equipamiento. Se tenía planificado comprar tres equipos para la Facultad de Ciencias de Salta. Como está el dólar, se pudo comprar unos dólares. A lo que se ha ido el dólar en este último tiempo, y al tener tanta demora en llegar el dinero, es como en la casa, ¿no? Rinde mucho menos. Uno intenta cobrar el sueldo, el mismo sueldo, todo lo que sea, pero uno ve que está rindiendo cada vez menos, cada vez más, menos cosas. Como para este valor, la economía común de un hogar. Por supuesto, ni que hablar, bueno, de las familias, ¿no?, que mandan a sus chicos a estudiar, y que saben, saben de lo que es el sacrificio, saben de lo complicado que suele resultar a veces, y sobre todo en el nivel económico, bueno, esto es un obstáculo más, ¿no? O al menos así lo vemos nosotros. Nosotros hablamos mucho, cuando estamos refiriendo mucho a Samado, de radio, de canales de la zona, porque obviamente que los padres están preocupados, están pagando un alquiler, que ha aumentado, están pagando el gas, que es terrible, el aumento que ha tenido, ha tenido más del 70%, igual que la energía eléctrica, entonces como que estas cosas, obviamente se carecen el tema. Imagínate si llega a empezar a hablarse de que la universidad se hará, que le quema poder estudiar, muy poca gente. Por ahí nos dicen, y bueno, los hijos que van a estudiar en la institución privada, ¿quién puede estudiar en la institución privada? En la clase media es complicado. Por ejemplo, te doy un caso, veterinaria, en la Universidad Católica de Córdoba, la ingresión sale 10.000 pesos. 10.000 pesos. Acá es gratuito. ¿Quién va a poder ir a Córdoba a estudiar? Es muy complicado, además de lo que significa el transporte, lo que significa el costo de alquilar y demás. Por eso hay que dejarlo, porque si no va a ser solamente restringida a unos pocos, y por una cuestión de que puedan pagar las fotos. Bien, realmente es alarmante, tal como lo suponíamos, como lo pensábamos. Esperemos que esto nos ayude también a nosotros a hacer fuerza, aunque sea a la distancia, como medios a poder difundir esto que se está viviendo, y que muchas veces, como bien decías, no aparece en los grandes medios, ¿no? Pero que el hecho de que no aparezcan en los grandes medios no quiere decir que no esté ocurriendo, ¿no? No, no, mira, el otro día dice que estuvo Ricardo Moyo acá en Río Cuarto. Nosotros nos acercamos, le dimos una bandera, le sacamos una foto, y en realidad él les habló en el recital. Eso tuvo más visibilidad que una toma que hicimos nosotros acá, que los abrazos simbólicos a las universidades, o fíjate cómo el cerco mediático se rompe de distintas maneras. En este caso fue a través del arte, ¿sí? A través de una persona que se puso la camiseta y que dijo, bueno, yo voy a ir a las universidades, no puede ser lo que está pasando con este gobierno y demás. Eso se ha replicado en un montón de lugares, inclusive ha llegado a medios de tele, a la viola. Así bueno, nosotros tratamos de llegar a toda la comunidad explicando lo que pasa, lo que puede pasar. Estamos teniendo mayor nivel de conciencia, se está acercando mucho más la gente. Mañana tenemos la marcha que está convocada desde toda la universidad y estamos convocando a los gremios, a todos, a todos los vecinos. Así que mañana a las 11 vamos a estar marchando desde la plaza Samartin. Y bueno, y todas las actividades que hacemos, las hacemos públicas. Estamos haciendo clases públicas, clases en las plazas, para que todo el mundo pase, se entere, bueno, y sepa lo que es. Y estamos también buscando audiencias públicas, que va a ser la semana que viene, con el intendente de Río Cuarto, el intendente de la Guilhera y el intendente de Olve, que son lo que sería el gran Río Cuarto. Hubo una reunión el otro día con intendentes de la zona, con el nivel con rectorado, y bueno, el rectorado explicó lo que estaba pasando, porque es fundamental para la zona, ¿no? Pensamos que esta universidad, hace 47 años, se creó a través del impulso de muchos vecinos, de muchas organizaciones, porque los chicos no se podían ir a estudiar a Córdoba, menos a Buenos Aires. Y es como, bueno, está acá instalada, ya tiene 47 años, más allá de los profesionales, que forma, más allá del nivel cultural, y lo económico. El presupuesto de la universidad es el segundo presupuesto después de lo que es la municipalidad de Río Cuarto. El mercado inmobiliario, lo que mueve, gracias a los estudiantes, a los docentes, los no docentes, el transporte. Ahora el transporte se ha visto disminuido, la empresa como que también está preocupada. O sea, es un engranaje que todo tiene que funcionar bien, porque realmente, bueno, la educación pública es un derecho para todos. Muchas gracias por esta información, por este tiempo, y también muchas gracias por el trabajo que se toma en esto que nos decían, las asambleas públicas, el hecho de que la universidad salga a la calle, que la gente, más allá de saber que existe la universidad y que existen los alumnos y el cuerpo docente, pueda notar la visibilidad, la presencia de ustedes, y el peligro latente, porque el peligro está, esta situación debe ser revertida, al menos debe ser denunciada, para eso estamos los medios. Y una última consulta, una última pregunta, tiene que ver con esta toma o esta jornada de actividades especiales que nos decían, estaba planeada al menos para el próximo lunes, esto sigue en pie, se está tratando. No se lo están, mira, los estudiantes tuvieron asambleas, que lo están organizando esto. Y va a haber mañana, después de la marcha, y me tienen que pasar el horario, va a haber una asamblea interclaustro, o sea, me va a haber graduado, docentes, no docentes ni estudiantes. Y ahí, bueno, van a ver qué acción sigue, justo esta semana está la rural, así que también hay como que espacios para poder llegar y para plantear la preocupación. Y lo de la toma, bueno, es algo que va, esta vez, nosotros tuvimos la toma en junio, los docentes tomamos la universidad en junio, y bueno, y ahora los estudiantes están analizando esto. Hay un mapeo a nivel nacional de la cantidad de facultades y universidades que están tomadas por los estudiantes, es muy importante, en el 6 de Grena nosotros vamos publicando toda esa información, y realmente tratando de romper el cerco mediático, hacerse llegar y que bueno, desde ahora está la lucha de toda la comunidad para dejarla en la situación pública. Muchísimas gracias por tu tiempo, Adrián. Bueno, gracias, Tamara, muchas gracias a vos por permitirnos llegar a general de base de elección. Gracias.